Y ha sido como una de las maniobras más sucias y más feas que yo he visto nunca. Ya ves. ¿Puedes contar algún nombre que te haya llamado la atención? Pues por de dónde se fue y al cargo se le asignó en su momento. O sea, el nombre que te voy a dar ahora tiene una motivación personal mía. Sí. Ante no Miguel Carmona. Claro. Que fue el candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Socialista. O sea, no es probablemente como la puerta giratoria más increíble, ¿no? Porque es verdad que es un tipo que nunca ha tenido poder como tal. Ha sido concejal, pero tampoco ha tocado poder de gobierno. Pero claro, a mí me toca de cerca porque tuve un rifirrafe con él. Y por, digamos, por la deshonestidad del personaje, ¿no? O sea, para quien no lo sepa y demás. Es verdad, he leído algo sobre ese rifirrafe. Por favor, recuérdanoslo. Claro. Que ya no lo recuerdo bien. Para quien no lo sepa, en agosto, en La Marea, publicamos que Iberdrola estaba vaciando diferentes embalses en España. En concreto, yo me centraba en uno que es bastante desconocido, que está en Extremadura, ¿vale? Y que había dejado, o sea, consecuencia del desembalse, había dejado a pueblos sin agua, vecinos sin poder abrir el grifo, digamos, y a agricultores sin poder regar. Yo publico una primera noticia sobre el tema y, bueno, pues se produce como mucho escándalo, ¿no? Probablemente de las noticias que más repercusión han tenido en redes sociales y que más he visto ya la gente cabreada con ella. Y mira que he publicado cosas cordas. Bueno, pues esta fue como a la gente le dolió mucho, ¿no? Que una empresa pudiese dejar sin agua a vecinos, ¿no? Cosa que yo entiendo porque a veces me dolió, evidentemente, ¿no? El caso que este tema sale en un programa de televisión, en cuatro, y un compañero mío, pues dice, oye, pues quiero recordar que esta noticia la ha publicado mi compañero Dani Domínguez y demás. No, yo no estaba en el programa. Y Antonio Miguel Carmona estaba desde Artuliano y de repente dice que no, que la noticia es falsa. Y que es mentira porque Iberdrola no puede vaciar un pantano porque no tiene derecho a ello. Evidentemente le contesto en redes y le digo, sí que puedo hacerlo por esta ley. Además lo ha hecho y le adjunto informaciones que claramente dicen que el nivel de estos pantanos y de estos embalses es el menor en muchísimos años, ¿no? De hecho, en el caso del pantano de Valdecañas en Cáceres habían aflorado unas ruinas que no se veían desde que se hizo el embalse. O sea, que nunca había estado tan bajo el nivel, ¿no? Y que evidentemente esto era una consecuencia del precio de la luz. Aprovechando que el precio estaba alto, estaban desembalsando más agua para generar una energía que es muy barata y que pueden venderla a un precio muy caro. Entonces, pues pueden sacarle mucho dinero, ¿no? Esto no es ilegal. Y él se mantenía en que sí, que esto era mentira y demás. Y había una frase que era muy graciosa que era que él decía todo el tiempo como evidentemente yo no soy amigo de las empresas eléctricas y de hecho siempre que puedo denuncio lo que hace. Decía eso. Sí. Bueno, yo seguí con el tema de la investigación. De hecho, me fui a Valdecañas y publicamos algunas noticias más sobre el terreno y demás. Y al mes y poco, mes y una semana, mes y dos semanas, el tipo ficha por Iberdrola. Claro, que me parecía como una… Qué sorpresa, sí, sí. A mí me sorprendió y de verdad te lo digo, ¿eh? Porque era una persona que en condiciones normales no me hubiese sorprendido porque estaba abocado a ello, ¿no? Él decía que estaba en el Partido Socialista, pero probablemente personas menos de izquierda que él no haya, ¿no? Pero me sorprendió porque de forma tan clara todo el tiempo decía yo no soy amigo de las L. Entonces, claro, esa intervención y esos tuits y no sé qué, claro, quedaron para la posteridad, ¿no? Y ha sido como una de las maniobras más sucias y más feas que yo he visto nunca, ¿no? Ya ves. Que alguien acabe en una empresa eléctrica o cualquier otra, ya después de lo que he visto me sorprende poco. Pero que alguien lo haga de esta forma un mes después de decir este tipo de cosas, me parece bastante grave y bastante sucio. ¡Gracias!